Ahora tiene la verdad suelta, me está quebrando, me quebró en el área. Ay, cántamelo árbitro. Ahí viene el champ. Ahí viene el champ. Ay, mamá. Chucha. Esta vaina es realísimo, güey. Chucha, que chample. Como los grandes. Chucha. Champleado. Miren esa repetición de nuevo. Miren esa repetición. Ay, eso fue un Messi. Eso fue un fucking Messi. Miren esa vaina. Como coño comba. Ay. Chucha. Como coño comba esa vaina.